A esta ceremonia de firmas de convenios, de proyectos que se convertirán en óvulas, anheladas por nuestro distrito de Pacora, tanto en el campo y en la ciudad. Vamos a iniciar esta ceremonia poniéndonos de pie y entonar el digno nacional del Perú, como peruanos y como patriotas, desde Pacora, este pedacito. ¡Gracias! 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 Director y Jefe de la UGEL, Lampallete. Esta mañana también nos acompaña el director del proyecto arqueológico Huaca de Banderas, el arqueólogo Manuel Curo Champergo. Y vamos también a darle un caloroso y fuerte aplauso a nuestros amigos y compañeros regidores. ¡Un fuerte aplauso! También nos acompaña el director de la institución educativa 1021, Manuel Eca Llauce. Nos acompaña en la mesa también el profesor Juan Ciestén Chapuñán, juez de paz de primera nominación. Nos acompaña también el representante de la Policía Nacional del Perú. También un fuerte aplauso para él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la gestión que viene realizando el licenciado José Jaime Urbino Urbina, Pacora, Pacora ya está en el techo propio a nuestro querido Pacora, a sus pueblos jóvenes, al cercado de Pacora. Gestión que viene realizando el licenciado José Jaime Urbino Urbina como alcalde y el coordinador regional del Fondo Mi Vivienda del Ingeniero Emilio Reyes Peña. Fecciones que no deshacerán hasta conseguir. ¡Y ahí están fuertes los aplausos! Para el ingeniero Emilio Reyes Peña, corredor regional del Fondo Mi Vivienda, y el licenciado José Jaime Urbino Urbina, alcalde de nuestro distrito de Pacora. ¡Gracias! 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 Que hoy nos honran con su presencia, público en general, que hoy también nos acompañan, en esta mañana bastante asoleada, quiero decirles a ustedes que a través del Fondo Mi Vivienda se está firmando un convenio interinstitucional con el propósito de ayudar a las municipalidades a que las familias de cada uno de los distritos tengan una casa digna. Hay una experiencia realizada años atrás por el Fondo Mi Vivienda acá en Pacora, se hicieron más de 140 módulos que equivale a una inversión de más de 2 millones de soles. Ahora estamos firmando un convenio, este convenio va a ser firmado por nuestro gerente general, publicado, y luego va a haber una convocatoria, pero no solamente para techo propio, sino hay cuatro programas que están a cargo del Fondo Mi Vivienda, que son el nuevo crédito Mi Vivienda, el programa Mi Construcción, que está dirigido a todas las familias que ya tienen su vivienda o de repente su módulo construido pero quieren ampliar, mejorar su casa, verdaderamente existe este programa ahora que se llama Mi Construcción. Además de ello, tenemos el programa Mis Materiales, que se les va a dar a las familias también con una tarjeta de crédito con la finalidad de que puedan adquirir los materiales y puedan construir su vivienda. Y por último, es uno de los programas bandera que está dirigido a las familias de escasos recursos económicos, que es techo propio. Y que dentro del techo propio tenemos dos modalidades. Una de ellas es la que hicimos en el año 2009, acá en Pacora, y que debe de salir la convocatoria dentro de los próximos meses para la región, en Las Valleques, entonces se dará construcción en sitio propio. Pero para ello tenemos que estar preparados, las familias deben estar preparadas. ¿Qué es lo que busca el Estado? Que todo se formalice. ¿De qué manera? Que tengan su título de propiedad. Pero este título de propiedad debe estar registrado. Y que las familias ganen menos de 1.620 nuevos soles. Menos. No estoy diciendo que ganen esa cantidad. Puede ganar 100, 200, 300, 400 soles, 500 soles o el sueldo mínimo. Y está dirigido a las familias justamente que no tienen un ingreso bastante oneroso. Está dirigido a las familias que de repente no tienen un trabajo constante o un trabajo estable. Y para ello se está dirigido este programa que se llama Construcción en Sitios Propios. Pero hay que tener en orden nuestros documentos. Para que en el momento que se dé la inscripción que va a ser ahora en la Municipalidad de Pacora ya no van a tener que trasladarse hasta Chiclayo. Sino que cuando salga la convocatoria acá se hará la inscripción. Se van a hacer las inscripciones acá porque se van a capacitar a personal de la Municipalidad. Esto es justamente lo que trae este convenio. Además de este hecho propio, construcción en sitio propio, tenemos un segundo proyecto que es adquisición de vivienda nueva. Son, que está dirigido a todas las familias que no tienen ni casa ni terreno. Y por eso le hemos dicho al señor alcalde y le hacemos público también este pedido de que si la Municipalidad de Pacora tuviera un terreno para poder construir e invitar al inversionista y construya para que el Estado pueda ayudar a esta familia que no tiene ni casa ni terreno con un bono de 18.750. Y la casa no puede costar más de 43.000, 44.400. Y el crédito o el saldo puede ser un crédito a través también de las instituciones financieras con recursos del Estado que lo da a 10 años, a 8 años y a 12 años como máximo. Entonces, cuando son los recursos del Estado las tasas de interés son muchísimo más bajas. Entonces, por eso es que hemos venido hoy día y que venimos persiguiendo en toda la región Lambayeque, ya son, perdón, en la provincia de Lambayeque ya son 10 los alcaldes que han firmado convenios con nosotros porque esa es nuestra mira ahora que las municipalidades que conocen la realidad puedan registrar a todas estas familias. Este es parte del convenio de lo que le hemos venido hoy día justamente a recepcionar al señor alcalde y que posteriormente daremos inicio, daremos inicio a las instituciones acá en esta propia municipalidad luego de que capacitemos al personal y que las familias también vengamos nosotros a darle una capacitación. Estamos comprometidos para venir a informarles a ustedes sobre los cuatro programas que tenemos en el fondo de vivienda. Muchas gracias. han sido las palabras del ingeniero Emilio Reyes Peña coordinador regional Urbino Urbina el San Pablo este año 2013 será reconstruido y ampliado el AMALMATER de la educación secundaria gracias a la gestión del dinámico y entusiasta licenciado José Jaime Urbino Urbina el Colegio San Pablo recibe un regalo en 2013 en sus bodas en sus bodas de oro ahora es un día histórico para Pacora señor alcalde del distrito de Pacora señoras autoridades amigos que nos acompañen en esta mesa señores moradores del distrito de Pacora presentes para mi persona en calidad de director de la unidad de gestión educativa local de Lambayeque la materialización de de este convenio que próximamente se 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 plasmará en una mejora de la institución San Pablo de este distrito constituye una alegría y constituye también este una satisfacción tanto personal como también a nivel profesional e institucional y digo esto porque constantemente tanto a la población como las autoridades han venido criticando al sector de educación respecto a la infraestructura con la que brinda el servicio pero no ha habido ideas claras para resolver este problema cuando yo he asumido la la dirección de la unidad de gestión educativa hace un mes con el primer alcalde que me reunía ha sido justamente con el licenciado Jaime porque él me convocó para poder resolver un problema de manera conjunta en su jurisdicción y es en la comunidad de Trapich en la cual también se está construyendo una un local institucional entonces yo he visto personalmente el interés también que tiene el alcalde y entiendo también la amplitud de la visión que tiene el alcalde respecto no solamente a las obras viales o de la comunidad en general sino también dentro del sector de educación y es eso que nos anima como le he dicho anteriormente a trabajar de manera conjunta porque el problema de educación no es el problema del director de la UGEL y tampoco es el problema de los profesores sino es el problema de las autoridades municipales de los padres de familia y de todos en su conjunto es importante entonces seguir el ejemplo de esta municipalidad yo creo que esta municipalidad se va a convertir en el foco que va a irradiar la luz de la posibilidad de resolver los problemas de educación en todos los niveles que le permita la ley porque la ley de municipalidades también establece las responsabilidades y las posibilidades que tienen los alcaldes de participar en los temas educativos pero como reitero creo que esta municipalidad para mi ver es la primera que he podido notar que tiene la capacidad de incursionar en el tema de educación y por eso yo quiero felicitarles también es la preocupación del gobierno regional con la infraestructura y con la educación en general el problema de nosotros como sector es que nosotros no tenemos dinero no tenemos la posibilidad de tener los convenios como se tiene la municipalidad pero de todo a pesar de que no tenemos esa posibilidad lo que nos queda a nosotros como administradores de la educación es acercarnos a las autoridades trabajar de modo conjunto porque aquí no se trata solamente de un tema de alcaldes no se trata de un tema de toda la comunidad de toda la población y en ese sentido tanto gobierno regional a través de la unidad de gestión educativa local ministerio de educación a través de la unidad de gestión educativa local y las autoridades municipales afrontar el problema de la educación de manera conjunta a los presentes que son padres de familia invocarles a que ayuden y colaboren con la educación de los hijos nos ayuden también a enfrentar los problemas y también invocarles a que tengan paciencia porque en muchos en muchos lugares hemos visto que cuando se quiere construir una nueva infraestructura por el tiempo que demora se impacienta hemos esperado tantos años para reconstruir una infraestructura entonces yo les pido por favor paciencia y colaboración con las autoridades educativas con las autoridades municipales a fin de que los proyectos se concluyan de la mejor manera por lo último quiero reiterar mi agradecimiento al señor alcalde y a sus regidores y a todos ustedes porque sé que ustedes van a seguir colaborando con el sector de educación que es una tarea de todos y no solamente de la administración en este caso de la UGEL Lambayeque muchísimas gracias ha sido el doctor William Pérez Delgado director de la UGEL Lambayeque convenio Caminos de Matriz Comunidad o Matrés Huaca de Bandera Cerro Escute Puente Machuca Las Juntas Luren Santisabel Casa Embarrada y Pueblo Viejo y Huaca de Bandera y queremos también estar con nosotros y hacer mención al arqueólogo Manuel Curo Chambergo porque este camino va a venir a Mino se hará el acceso por Puente Machuca y Matriz Comunidad y se le dará fluidez al bosque de Poma aquí está nuestro amigo representante Rafael Mío Failó representante del Instituto Vial y el licenciado José Caín Urbino Urbina entregando el proyecto Los caminos vecinos Licenciado Jaime Urbina alcalde distrital de Pacora autoridades distinguidos amigos que se encuentran en esta mesa presentes pobladores de Pacora quiero expresar a nombre del proyecto de investigación arqueológica Huaca Bandera mi reconocimiento al señor y por su permanente esfuerzo que realiza para mantener de alguna manera a este proyecto con todos los esfuerzos y todos los necesarios como para poder seguir adelante uno de los objetivos precisamente del proyecto es integrarse al desarrollo de este distrito para que de esta manera la población pueda tener alguna fuente una fuente de ayuda económica que le permita salir adelante el licenciado Jaime Urbina ha venido demostrándonos ya desde hace algún tiempo su esfuerzo y empeño que tiene en colaborar con nosotros y bueno como les decía a través mío el proyecto quiere mostrar siempre su reconocimiento porque estamos en permanente contacto y cuando nosotros siempre hemos necesitado algún servicio para ayudar al proyecto él siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros le reitero mi agradecimiento y muchísimas gracias y que siga adelante con su gestión muchas gracias han sido las palabras del artólogo Manuel Curo Chambergo jefe del proyecto arqueológico Huaca de Banco tan helada por todos los pacoranos han pasado años yo recuerdo que sin alusiones personales era caballito de batalla caballito de campaña el agua y alcantarillado para Pacora años desde el año 90 ha pasado casi 20 años y hoy se entrega la primera etapa de lo que es la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable ahí está el economista Juan Valdivia Huicochera gerente general de Excel social anónima y el grupo maestro pacorano licenciado José Jair de Urmina urmina pena de sus aplausos porque hoy se entrega esto importante que se entrega el economista y hoy también queremos invitar esta la verdadera la verdadera que se entrega la verdadera de los grandes obras para Pacora porque Pacora está cambiando porque Pacora está avanzando en obras como infraestructura educativa agua y desagüe y también agua que se ha hecho a la municipalidad provincial de La Payeque en el presupuesto participativo más de 200 mil nuevos soles para este importante sector los vances ahí está recibiendo el presidente Eugenio José Jair de Urmina urmina es que ellos tienen 13 años habitando estos lotes y es la primera vez que les entrego un documento oficial que les acredita y les certifica como conductores posesionarios de manera pacífica pública y continua de sus lotes y la municipalidad distrital de Pacora cumple no solamente con entregar esos documentos sino mejorar con sus condiciones de vida hoy tienen luz hoy tienen agua hoy tienen desagüe y pronto tendrán también su pavimentación felicidades al pueblo joven señor de los milagros leopoldo leopoldo termina sánchez suárez también llamamos a carmen félix valdera coronado que no se sienten